Vámonos, acompañamos con las palmas, vamos a la primerita compadre Vamos con las palmitas Cómo te quiero dar y te hago sin pena Ay mi linda, mi chura tierna, mi linda deseada Ay mi linda, mi chura tierna, mi linda deseada Vallecito de mi corazón, guarde mi sueño Bajo el barral, sin teña mía, no bache mi corazón Bajo el barral, sin teña mía, no bache mi corazón Vamos a la banda, voy a pukear ubica Y en la pancha hay vidita, una chupilita Y en la pancha hay vidita, una chupilita Arito, arito, el hombre que me quiera, sombrero grande y tener Pa' que, honorable, pa' tapar los cuernos que le voy a poner Lleva la segunda compadre Vamos a las palmas Como te quiero dar y te hago sin teña Ay mi linda, mi chura tierna, mi linda deseada Ay mi linda, mi chura tierna, mi linda deseada Ay mi linda, mi chura tierna, mi linda deseada Vallecito hermoso, guarde mi sueño Bajo el barral, sin teña mía, no bache mi corazón Bajo el barral, sin teña mía, no bache mi corazón Vamos a la banda, voy a pukear ubica Y en la pancha hay vidita, una chupilita Y en la pancha hay vidita, una chupilita Gracias Una cuequita más, por favor, si nos pueden aguantar Vamos a la primerita Las palmas que suenan, vamos Chicas favoritas Bienvenido a la primera vez A la tierra del barral O de gente que te aprecia Y te espera el carnaval O de gente que te aprecia Y te espera el carnaval Bienvenido a la primera vez Y te espera el carnaval 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 ¡Que vaya el aconsejante! Bienvenido a Villaver, a la tierra del Parral, donde hay gente que te aprecia y te espera el carnaval. Donde hay gente que te aprecia y te espera el carnaval. Bienvenido a Villaver, a la comida del sur, donde hay gente que se enamora, de la hermosa cruz del sur, donde hay gente que te aprecia y te espera el carnaval de mi amor. Bienvenido a Villaver, a la comida del sur, donde hay gente que te aprecia y te espera el carnaval. ¡Que vaya el aconsejante! Y vamos a invitar también, porque estamos en tiempo de carnaval, donde el erque y la caja nos hacen esperar. Carnaval, ¿qué hiciste? Carnaval, tomá. Al cabo de nueve meses, guagua para marcar. ¡Bueno, bueno! ¡Acompañamos con las palmas! ¡Rica la chicha! ¡Chura de niña, dice! Con esta hermosa postal de todas las autoridades, hermandados en esta rueda del carnaval cinteño 2022. ¡Bueno, bueno! ¡Alegría, alegría, alegría, vinevesia! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Bueno, bueno! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! Derecha que se aprovecha, dice Y también a la izquierda que no se pierda, dice Campiña, sol, alegría y vino Mucha simpatía y alegría vas a encontrar en Villavesia En este carnaval de ensueños Carnaval lleno de cultura y tradición Y al son de Lerque y la Caca Interpretada por una de nuestras máximas autoridades De Villavesia Fuertes los aplausos Vaya a decir que viva el carnaval Que viva Villavesia Fuertes los aplausos Que parece distinguido señor gobernador Se ha cansado Vamos a decir a los amigos de Villavesia Que le pasen un refresquito a nuestra máxima autoridad Continuando con el desarrollo del programa Tenemos a continuación las palabras De circunstancia a cargo De la máxima autoridad municipal de Villavesia Licenciado Armando Cruz Choque Fuertes los aplausos Para recibirlo Estimado gobernador del departamento de Chukisaca Damián Condori Alcalde del municipio de San Lucas De colega Efraín Puma Presidente del consejo municipal del municipio de Villavesia El señor Ciro Rengifo Licenciada Silvio Garnica Asambleísta departamental de la provincia Subcinti Directora de Culturas Licenciada Delia También a saludar a los asambleístas presentes A la señora Virgilia